Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy, bueno, en este nuevo vídeo te voy a hablar sobre el tema de qué cosas emprender y qué faltan en Trasla Sierra. Así que espero que no te lo pierdas. Mi nombre es Agustín Alvarenga y te invito a que veas este vídeo que está buenísimo y sobre todo mi canal. Dale, la seguimos. Bueno, antes de empezar este vídeo quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que están en mi canal. Muchísimas gracias por dar el clic, muchísimas gracias por suscribirse y por apretar la campanita para ver todo lo nuevo que voy sacando. Después quiero agradecer nuevamente a todos los seguidores que ya están hace tiempo haciéndome su comentario, haciéndome sus sugerencias y todo eso. Basado en eso, que el anterior vídeo que te voy a dejar acá arriba para que veas a los que no pudieron verlo, se trató de cómo yo dejé la ciudad de Buenos Aires y mi primer año de experiencia acá en Trasla Sierra. Las cosas que me van pasando, los pros y los contras. Así que ese vídeo se está haciendo súper viral. Muchísimas gracias. En serio, estoy súper contento. Y lo que quiero ahora es hablarles de otro punto de vista. El tema de emprendimientos, dado que me hicieron muchísimas preguntas y quiero darles una mano. Todo esto es basado en sugerencias, en puntos de vistas míos. Luego ustedes tienen que analizarlos con su familia, con la gente que estén al lado tuyo, de ustedes y ver si vale la pena lanzarse o no. La verdad que yo lo hago con la mejor onda. Yo creo que sí. Soy emprendedor, también me dedico a estas cosas y tengo un punto de vista muy objetivo sobre todo esto. Me hice varios apuntes y la verdad que me gustaría que vean este vídeo. Estoy en un entorno totalmente diferente al otro vídeo. Estoy acá, en una pileta. Vean el fondo. Después les muestro un poquito. Vean cómo a veces ven allá al fondo. Después les muestro el lugar. Un entorno totalmente diferente para que ustedes se sientan relajados y puedan entender la temática de esto, que es súper, súper interesante. Bueno, punto número uno. Vamos directamente al hueso. Voy a hablar de... Acá me estoy anotando el tema de... ¿Saben lo que faltaría? Una casa de tortas. Acá, por ejemplo, en el pueblo de La Paz y aledaños, no hay buenas tortas para los cumpleaños de los chicos, para un cumpleaños de grande, para compartir con la familia un fin de semana. No hay tortas de calidad que, por ejemplo, hay o alguna otra provincia o en Córdoba capital, puntualmente, o en la mismísima Buenos Aires. Faltaría alguien que se dedique a hacer tortas, sándwiches de miga, es todas esas cuestiones. Lo que no hay siempre acá es el tema de la variedad. No voy a hablar solamente, puntualmente, de este pueblo. Yo caminando, haciendo trekking y también con mi camioneta, recorro varios pueblos, mínimo 5 o 6 pueblos, antes de llegar a San Luis. Pero yo voy a hablar de este, está enclavado en La Paz porque es uno de los más llamativos, porque tiene una plaza principal, que después les voy a mostrar en otro vídeo, y porque tiene varios negocios y es, digamos, el segundo lugar después de Merlo, San Luis, donde la gente viene a consumir. Entonces, falta muchísimas cosas más. Así que, número uno, anotate eso. Casa de sándwiches, calidades, facturas, masas frescas para los fines de semana o alguien que quiera compartir. No hay nada de eso, pero la verdad es que la harga. Y la harga está bueno. Está bueno tenerlo también acá a mano. Y comernos no en fechas claves, sino cuando vos tengas ganas. Así que, quien sepa hacer eso, lo evalúa y prueba por estas zonas. Bien, punto número 2. Algo que la gente piensa que tiene que venir a poner acá siempre es restaurantes, asados, cosas rústicas. Y no es así. Con el tiempo que estoy acá, hace un año, lo que observé es que hay muchísimos chicos y no tienen más que la plaza. Tienen muchísimo verde, tienen para jugar a la pelota y otras cosas, pero no tienen un pelotero. Eso te estoy sin un pelotero. También tienen que viajar. Mínimo media hora, 40 minutos. Que alguien tenga vehículo, porque si no, el colectivo pasa cada 40 minutos, una hora. A San Luis, donde sí tenés dos peloteros. Y en ellos obviamente te puedes divertir, pero tenés que sacar turno. No hay un pelotero. Así que quien tenga cosas de un pelotero y se quiera venir a poner, yo le diría que acá le iría bastante bien. Punto número 3. No hay variedad en el tema de varios pueblos. Acá tenemos la ramada, tenemos las chacras, tenemos otros pueblos más también. Una buena casa de empanadas. Variedad de empanadas. Empanadas, muy buenas las empanadas, jamón y quesos. Hay algunas pizzerías, pero no hay buena competencia, porque la competencia es sana. Hay uno o dos lugares nada más. No hay buena variedad de pizzas que se está buscando. Viene muchísima gente. No piensen solamente que está la gente oriunda de acá de la zona, que es muy buena. Sino también mucha gente de otros lugares de la provincia y también de Capital Federal que se está mudando y quieren tener un lugar de esos para comprar. Sin perder la tranquilidad del entorno. Pero una buena pizza, una buena empanada, no estaría mal. Bueno, esto sí es importante. Le hablo a todos los mecánicos. No hay muchos mecánicos. De mecánica ligera de moto, de mecánicos que se jueguen. Sí tengo uno que es de corazón y lo quiero muchísimo, que es el que me cuida mi camioneta. A Daniel, le mando un beso. Pero también falta más variedad de mecánicos. ¡Electricistas! Falta electricistas referidos al tema de mecánica. Eso también puede aparecer. No puntualmente acá en La Paz, también los pueblos aledaños. Cerca de acá, a 15 minutos, a 10 minutos, no hay electricista de autos. Así que a ellos le hablo también. Es muy, muy importante que venga alguien así. Las pizzerías las dejaría directamente en el puesto número 6. Así que empanadas, pizza, juntos, 5 o 6. O los dos fusionados no estarían nada mal. Una casa de empanadas con muy buenas pizzas. Ofrecer variedad. Traer las variedades de allá. Algunos les gustan estas pizzas con ananá. Que a muchos no, pero otros sí. Variedad de otras pizzas. Pizzas parecidas de la avenida Corrientes. Estilo banchero. Estilo esas marcas de pizzas. Estaría buenísimo. Una de fugazas, súper llena de queso. No hay, no hay. Y les puedo asegurar que la gente lo está buscando. Muy bien. Puesto número 7. Estamos hablando de spa de pies y manos. ¿Spa de pies y manos para todas las mujeres profesionales que se dedican a eso? No hay. No hay puntualmente. Y la verdad que las chicas de la zona se quieren arreglar. Las señoras también. Eso sería muy bueno. Así que un spa de pies y manos con buen marketing. Un localcito o si no de manera independiente a domiciliario. Estaría bueno que también lo hagan. Muy bien. Puesto número 8. Nosotros tenemos un hospitalito municipal acá que funciona muy bien. Mientras les voy mostrando el lugar. Pero está colapsado. Tiene muchísima gente. Faltaría un centro odontológico. O algo chiquito se dedica a odontología. A un odontólogo o un odontólogo que quiera venir a poner acá. Estaría buenísimo. Para que te des cuenta por qué te digo la gente tiene que viajar. Porque este pueblo de La Paz se encuentra a 20 a 25 minutos de Merlo. O sea, Córdoba borde con San Luis. Y la gente tiene que ir con sus autos o esperar el colectivo en la zona. Para ir a un lugar más turístico para que él no conoce. Y atenderse ahí, hacer las compras y mucho más. Así que por eso te estoy nombrando en este tema de odontólogos. Que estaría bueno que haya algo. O acá en esta zona. O en el medio. Que hay otros pueblos también. Para que se atiendan. Porque hay muchísima gente. La verdad que uno ve por ahí. Pasa por los pueblitos más chiquitos. Y acá no hay tanta gente. No te creas. Adentro vive muchísima gente. Y cada vez se están mudando más. Para vivir de una manera diferente y totalmente tranquila. Estilo cabaña. Estilo casa. Arriba de las sierras. Pero bien. Tienen que atenderse. Las dolencias siempre están. Así que estaría bueno que haya un odontólogo. Como lo voy diciendo. Buenísimo. Bien. Sigamos al puesto número 9. 9. También para otra gente. Especialmente las mujeres que sigan esto. Pero también sé que hay hombres que les va muy bien. Porque yo en 11. En un barrio capital federal. Siempre se las compras. Un cotillón. No hay cotillón. Si no hay pelotero. Tampoco hay cotillón. O sea. La gente sigue cumpliendo años. La gente festeja. La gente quiere compartir. Quiere llevar cosas para otro pueblo. Un cotillón. Estaría buenísimo para que también vengan a ponerse un cotillón. Vuelvo a reiterarles. Es una humilde sugerencia. Ustedes después lo evaluarían. Son varios pueblos mínimos. También tenés pegado a Caluyaba. Tenés pegado a las chacras. Como acabo de nombrar. Tenés otros pueblos más que son. Antes de llegar a San Luis. Puesto número 10. Lo que te voy a nombrar ahora es algo muy muy bueno. ¿Sabes qué también falta? Con esta experiencia que estoy acá viendo desde hace un año y cada vez que quiero comprar no tengo una casa de pastas. No hay una casa de pastas. También faltaría una buena carnicería para que haya más variedad. Y esto lo voy a decir a modo de crítica constructiva. Acá hay varias despensas a nivel comercial. Varias despensas. Para los que no saben qué es una despensa estamos hablando de tipo almacenes chiquitos. Y la verdad que se les va la mano. Lamento decirlo. Están cobrando las cosas muy muy caras. Por eso muchísima gente de estos entornos de acá, de estos pueblos de Lujaba, de La Paz, de Corralito y de todo lo que sea para la zona de San Luis. Se están yendo a hacer las compras a los supermercados del lado de San Luis. Se toman con colectivo, van en su auto o comparten un auto y hacen las compras por allá. Las despensas de la zona tienen los precios muy muy caros. Así que estaría bueno que el que venga tome conciencia que tiene que ganar. Que sabemos que las cosas están caras, pero que también tiene que dejar vivir. No está bueno sacarle la plata a la gente del bolsillo de esa manera. Se podría vivir tranquilamente y se podría hacer un muy buen negocio sin hacerle eso a la gente. Porque los precios para los turistas me parece que están bien si vos les tenés que aumentar más. Porque está de paseo, pero tampoco tendrías que robarle, sino aumentarlo un poco más. Pero para las personas que viven acá, ponerlo a precio de turista, porque sería eso a precio de turista, está muy mal. Ese cliente se te va a ir. ¿Y qué clase de comerciante sos? ¿Qué clase de emprendedor sos? Vos tenés que retenerlo, no venderlo una sola vez. Lo digo porque tengo la experiencia, porque soy emprendedor, porque soy especialista en marketing, especialista en comercio. Vos tenés que venderlo una sola vez a una persona. Vos tenés que fidelizar a tu cliente y de esa manera fidelizas. No, no está bueno. Así que también vengan con esa forma de pensar. Si vienen a hacerse millonarios a costa de los vecinos de acá, no vengan. No es para ustedes. Ustedes tienen que venir a ganar, a vivir y a dejar vivir a las personas. Que se sientan contentos de su presencia y que les fascinen que haya llegado algo diferente a la zona. Bien, perfecto. Esos son más o menos los primeros comercios que yo te voy a ir nombrando acá. Una cabeza de ganar, pero también dejar vivir. Y la verdad se puede hacer muchísimas cosas más. Creo que esto sería para un segundo video donde yo les voy a contar puntualmente más temas de emprender. Que me encantan porque me dedico a eso. También voy a hablar en mi próximo video del tema de lotes. De dónde poder comprar, de dónde poder alquilar una casa. Todo lo que ustedes me van pidiendo en los comentarios día a día. No teman. Estoy para ayudarlos. Comenten abajo. Digan cosas lindas. A mí me encantan. Leo todos los mensajes. Pido mil disculpas si me demoro, pero leo todos los mensajes. Me encantan. Y también si quieren emprender, otra cosa. Acá hay variedad para hacer para todos. También dejo un bonus. Tema de gimnasia, tema de profesores, temas de yoga, temas de artes marciales. Tema de más cosas hace falta en la zona. Hace falta porque el lugar está en crecimiento. El lugar necesita más de gente. Obviamente siempre respetando la premisa de vivir en paz. Porque uno viene a vivir acá tranquilo. Viene a respetar la siesta de la gente de la zona. Que eso es muy lindo. Me estoy acostumbrando, aunque no lo haga. Pero vienen a disfrutar. Miren acá, de fondo. Miren lo que lo muestro. A ver acá si se ve por la luz. Allá al fondo tengo las sierras. Para ese lado es Loma Bola. Muy cerquita. Le hago otro paneo por acá. Estoy en la pileta. El natatorio de La Paz. Obviamente está cerrado. Me dejaron pasar. Muchísimas gracias. Miren esa palmerita que hermosa que está ahí. Para hacer este vídeo totalmente diferente. Esto en el verano ustedes lo pueden usar. Inclusive algo que les interesa hacer acá. También pueden llegar a hacerlo acá en este natatorio. Que le hace falta más crecimiento. Que le hace falta muchas más cosas. Ideas frescas. Ideas nuevas en la zona. Espero que les haya gustado mi vídeo. Por favor sigan suscribiéndose. No miren solamente el vídeo. Suscríbanse porque voy a hacer todo lo que ustedes necesitan. Para venirles para estos pagos. Siempre es una humilde sugerencia. Yo les voy a mostrar como vivo. Pro y contras de la zona. Y que podrían llegar a hacer. Sé que se quieren animar por los comentarios. Anímense. Está bueno. ¿Qué es lo más malo que puede pasar? Volverse. Que sé que no lo van a hacer. Porque van a encontrarse con eso. Pierdan los miedos. Dejen de ponerse espusas. Y van a ver que cuando nos crucemos por ahí. Nos vamos a dar un lindo abrazo de seguro. Cualquier comentario que quieran hacerme. Cualquier duda que tengan. O cualquier premisa que quieran. Escríbanme abajo. Seguro lo voy a escuchar. Les mando un gran beso a todos. Espero que les haya servido. Va a venir una segunda parte de esto. Si quieren segunda parte. Pongan yo quiero abajo. Yo quiero segunda parte. Y pídanme de qué. Así yo seguro voy a estar hablando. Cuídense. Que tengan muy buena vida. Hasta luego. Chau chau. Bien. Para que les guste. Lugares hay muchísimo. Pero bueno. Acá te está esperando un hermoso lugar. En La Paz. En Traslasierra. ¿Dónde? No. Falta valida de todo lo que les comenté en el video. Y también. Venir a disfrutar. ¿Qué te parece? Mirá lo que es esto. Muy, muy bueno. Te está esperando. Al pie del Cerro Lomagona. Que más pegue. Te muestro ese fondo. Y con esa maestría. Chau chau.